Bien, recuerden que esto es la dictadura urbana. En esta ocasión nos encontramos con más que un jugador, es un embajador del baloncesto de la provincia de Bauruco, el cual lleva por nombre Giandel Matos, el chukinuñe de las nenas. ¡Jejeje! 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 Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación al programa que se escucha en dos provincias. Plataforma que domina dos provincias. ¡Jejeje! 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 Oye, tratenme bien aquí, por favor. No, claro, eso fue lo primero que mandó a decir. Que te llevo a un suave. Giandel, tú no necesitas muchas preguntas, como dije al principio, eres conocido como un embajador del baloncesto, tanto en tu municipio como en la provincia. Has participado en bastantes eventos a nivel municipal, provincial y nacional. Pero, ¿cuáles han sido los torneos más ranqueados en los cuales tú has jugado? ¡Wow! Por supuesto, el torneo del hoyo. Herrera City, mi barrio. El torneo del hoyo, ese fue el torneo... Ahí tiraste hasta los tenis. El torneo, es verdad, que yo cuando estaba en Santo Domingo, me desarrollé mucho más. Incluso fui campeón en el año 2013, señores, no soy tan viejo de acuerdo, ¿ok? En el año 2013 fui campeón con el equipo de la Magal Estrella. Ese torneo es muy reconocido en Santo Domingo Oeste. Donde participaron la mayoría de los jugadores superiores de ahora y los retirados. Ya sea como Kikima, Mañé, Araujo, incluso hasta ya Michael Martinez ha jugado allá. Kikima, Togo, Smiling de la Caoba. O sea, que es un torneo durísimo allá que se hace en el hoyo. De esos que tú acabas de mencionar, que hoy en día es su selección, ¿alguno de ellos fue compañero tuyo? Kikima, Kikima jugó mi equipo allá. Kikima, Smiling, Smiling de la Caoba y Tongo San Cristóbal. Ok, bien. Vamos a tratarte suave, como dijo Manuel. Vale. En el superior de Neiva se te trató con el respeto que un jugador como tú mereces. Recién superior de Neiva. Mira, en el superior de Neiva hay un problema a veces con los dirigentes. O sea, que a veces el dirigente tiene a sus jugadores. Entonces, lamentablemente, en el equipo de nosotros, había unos jugadores que eran los favoritos del Madrid. Me sentí con falta de respeto porque yo entendía que yo, o entiendo que yo todavía tengo muchas cosas para dar. Me preparé suficiente para ese torneo. Entonces, no me superó manejar. Simplemente eso. No me superó manejar. Ok. ¿Crees tú que el equipo de Puerto Platinum y el superior de Neiva tenía el material suficiente para ganar la rompecadena? Pero por supuesto. Te dije, fue que no se supo manejar las piezas. Las piezas que tenían en ese equipo para poder, entonces, tener un mejor desempeño. Porque acuérdate que prácticamente en la banca había un segundo equipo. Una segunda escuadra. Entonces, no se supo manejar. Lamentablemente, no se supo manejar esa parte. Pero sí, fuimos un buen equipo. Atención, pompo. No, pompo es mío. Pero lamentablemente las cosas que él sí la como son. No, exacto, exacto. Es mi hermano. Él y yo hemos jugado desde aquellos tiempos. Él lo sabe. Él lo sabe. Bien. Toda una vida jugando por el palenque. Desaparece esa franquicia por diferentes temas. Porque... Bueno, está bien. Lo es a Mindy. Por diferentes inconvenientes. ¿Por qué eliges jugar con la madre? ¿Por qué eliges jugar en representación de la madre? Mira, en primer lugar, el torneo era de liga. Todo el mundo lo sabe que era de liga. Cada liga tenía sus jugadores. Entonces... Y también para ese tiempo, el superior de Neiva iba a comenzar luego. Entonces yo dije, espérate, yo voy a jugar en cualquier equipo para mantenerme en forma. Cuando termine el torneo de aquí, ya yo estaba 100% preparado para el superior de Neiva. Pero no fue que yo elegí la madre así, y dije, ¿por qué yo quería jugar con la madre? No, yo... Incluso... Una semana, yo le dije, che, métame con cualquier equipo. Y entonces ahí fue entonces que yo... Que Edad me llamó y me dijo, venga, juega con la madre, que falta un jugador. Y entonces yo entendí, que puedes jugar ahí, y jugué. Pero no fue que yo me fui así, que con la madre así, por así. Porque primero, esto, como te lo he dicho, era un torneo de liga. Ok. Entonces después pasó un poquito, ya más superior, entonces ya la notación de gente ya iba a quedar ahí. Esto fue lo que pasó. Ok. Bien. Habías dicho... Y la pregunta era de El Palenque, ¿cómo fue? El Palenque. Que había desaparecido la franquicia por diferentes inconvenientes. Ah, ok, ok. Porque todavía se le ha ido a jugar por la madre. Ok. Ahora bien, ¿cuáles fueron los inconvenientes que hicieron desaparecer la franquicia de El Palenque? Eh... Bueno, eh... Los jugadores que no hay. Aunque... Sí estaban jugadores que estaban, por ejemplo, en el Mercedón. Pero... Te digo, vuelvo atrás otra vez. Este fue el problema del torneo de Inicia como liga. Entonces que cada quien jugó más o menos donde entendía. Ok. Entonces esperaba que Jack que Jack sea al lugar en cada equipo no se podía entonces salir ya para su equipo original. Que eso era una de las discusiones que yo tenía. Entonces querían por este año que yo formara El Palenque pero entonces donde estaban mis jugadores. Entonces no me los quería dar tampoco. Entonces por eso fue... Por eso una de las razones que El Palenque tampoco es para los 50 años este año. Pero ya se va a tratar a ver cómo podemos entonces nosotros eh... Ya reactivar la franquicia de nosotros porque es una franquicia que viene desde muchos años. Ajá. Es una franquicia eh... de leyendas por decirlo así. Entonces eh... vamos a ver cómo reactivamos ahora. Bien. Pero en ese mismo ámbito ¿Cómo lo harían? Porque se está comentando de que el próximo año no habrá draft. Entonces si no hay draft ¿Cuál? Entonces el Mercedon se quedará sin jugador prácticamente. O sea sin jugador es franquicia. No. Por eso yo a veces le digo a las personas que me preguntan que si El Palenque no va. Yo digo no. Tengo que esperar a ver cómo se va a hacer qué... qué facilidades o qué jugadores me van a dejar porque ahora mismo no hay jugadores. Y los que están están en el equipo ajeno. Entonces porque formar una franquicia así desde cero es muy difícil y tú lo sabes. Ok. Entonces hay que esperar a ver qué decisión va a tomar la organización del torneo de Salerio Avento. A ver cuál es una pauta para poder emerger entonces la franquicia de El Palenque. Se está comentando que una posible desintegración de la franquicia de Los Ríos para traer dicho material al equipo de El Palenque ¿Qué tiene eso de cierto? Tú que estás ahí cerca de la organización. Solamente escuchas rumores pero entonces no... no sé no entiendo porque es uno de los jugadores. Dime entonces ¿Qué equipo se va a ganar de jugadores de Los Ríos de aquí? Los únicos jugadores buenos de los Ríos son los tres del draft que ellos escogieron que es Eulis, Chon y Culebra. Son esos tres nada más. Y después de ahí para allá no hay jugadores que ocuparon. Los Ríos no hay un jugador que en la calle. No hay un papá pero es un espacio. Ni para un tres. Bueno para jugar tres sí, la chita sí pero para jugar superior así no. Vete la muestra para el final porque quedaron. Ok, ok. Entonces no no hay forma de que... Pero a ninguno de... sacando los refuerzos a ninguno de los... No hay. No le viste ese talento. No hay. No hay esto. Como tan fino como el tuyo. Lamentablemente lamentablemente que en Los Ríos no hay jugadores así. Ellos son jugadores de canchita ya. en su municipio. En su municipio. En su municipio. En su municipio. Bien. Emanuel para la próxima por favor. Trata de organizar esta pregunta porque aquí hay un pegueo. Ya lo sabe. Vamos allá. Bien. Habías dicho y publicado que sería tu último baile. Ay, mi madre. El superior de Neiva. Pero te vimos entero en el superior de Jaragua unos meses después. ¿Cómo que se llama el que nadaba allá en la televisión en vivo? ¿En cuál? Allá en Neiva superior. No recuerdo. El nochmal de Salomisiones Sáquenme en Ajean de ahí. Ese hombre entero picante picante. Jajajaja Hay pileta de bobo. Mi hermano. Saludos para ustedes. Se les quiere. Aprecia. Entonces no es porque la muestra tuvieron ahí. Y según mi 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 gerente super general dice que cinco años más y después hablamos. Ay mamá. Entonces ¿Quién lo dijo? Hay problemas, hay problemas con la gente Hay problemas con la gente Que creen que uno está viejo No, señores, la vegeta en la mente Yo siempre he dicho eso a todos El que me pregunta que yo me voy a retirar No, yo puedo retirarme porque yo estoy entero La persona que trabaja Para un evento Y se prepara súper bien, física y mentalmente No se puede retirar Y lamentablemente las mujeres están ahí Estoy entero todavía, estoy entero De que unos jugadores ya No les quieran pasar, ya hacen otra cosa Porque este va a quedar moderno Así que ya, hermano Aquí la gente no quiere pasar pelota ¿Cuáles son? Mencioname tres jugadores De esos que no les gustan pasar pelota Esto te parece en medio a mí Oye, esto nada más lo vamos a ver nosotros Si no sabes que nadie está pendiente Eso es lo que tú me dices Por esta transmisión, vamos a dos provincias Y cuidado No, no, no te lleves No, las evidencias están ahí Todo el público vio Todo aquel que es muy egoísta de sí mismo Pero mencióname tres Solo están en dos No puedo, ni dos ni uno Que no puedo, no puedo meterlo en medio Ellos lo saben Ellos lo saben El básquetbol de ahora De estos muchachos Esto Es para salir a la página Como yo le decía a un compañero mío Ellos lo saben Cuando me van a entrevistar Saben quiénes son Hablando de la página ¿Es cierto que alteraban los datos En la publicación? Por ejemplo Que su tanejo Suculento En el juego Metía 15 puntos Y en la página Aparecía con 32 Me la voy a jugar Sí Y eso solamente no pasó aquí En el de la villa Pasó el de la neiva También Porque pruebas Y yo vi Yo vi Yo veía las hojas Las hojas De todo Y entonces En las publicaciones Aparecía además ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí Es algo Fuerte, fuerte Antiético Manuel, atención Ahí se va Ay Dios mío Y Ander Ajá ¿Qué tú sientes Que te falta por lograr En el baloncesto? Wow En el de la námica 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 Eso es lo que es Es un de la námica ¿Por el palenco o por la madre? Si la franquiza mía Va por el palenco De lo contrario Entonces Aquí estoy Ok Bien, ahora Una pregunta Del público Tú sabes que este programa Este evento Esto se le da al público Tú verás Cuando te invitas Salga en Instagram Tú verás Fuetazo Gente gritando Vamos a ver Es cierto Que los tigres Estaban quillados Con los esfuerzos Porque no le estaban Dejando a nadie En la calle Bueno Sin comentarios Sin comentarios Juega Trae Juega Mira Esa pregunta Dejando al público Nos debemos a ellos Sí, yo sé Pero es que Eso son cosas personales Los muchachones Ellos estaban heavy Estaban bien Se veían Estaban picando Porque tú sabes Esos muchachos nuevos Estaban brillando En la cancha De ambos lados O los blanquitos De ambos lados De ambos lados El moreno Por ahí Hermano mío Nos vemos pronto Tú sabes Nos vemos pronto ¿Pero a quién fue eso? No, el moreno El moreno ¿Sabes el moreno? ¿Qué te pasó? Dime a mi hermano Esto Cuéntame Bien Aprovechate ahora Aprovechate Aprovechate Vamos a ver Mencióname O hazme un top De los cinco Mejores jugadores Élite Del baloncesto Del municipio De Jaragua Ah, del municipio De Jaragua No del torneo No, no del municipio El municipio Antiguos y locales Antiguos y jóvenes Sí ¿Cinco de Damasco? Es que se llama Antiguos De mi época O más atrás que yo O de mí para adelante De ti para adelante Los que han venido Contigo Bueno, Naruto Uno Estoy yo Dos La Duarte Tres Me llega a la mente Wow Es que son muchos No recuerdo Haciendo el mito No recuerdo Esos tres Por ahora Por ahora Somos esos tres Solo te faltan dos Faltan dos Que no quiero pecar Porque hay muchos Hay muchos O sea Que se retiraron El orden En que tú lo mencionas Sí, sí Yo sé Pero es que Hay muchos De mi generación Que se retiraron Que fueron Bueno Bueno Lo dicen Pero no importa Menciono Del barrio No hay uno Del barrio No Del barrio No hay Del barrio El mejor Nicolás Nicolás O sea Nicolás es el único Que no puede figurar En esos cinco No, no Es Caiman Es Caiman No, Anthony Es un muchacho duro Fajador Se puede agregar Es una estrella Caiman Hay cuatro Te falta uno Hay una generación Así Del otro lado No, no hay Del otro lado Tampoco de la madre Del Jato Del Jato Sí Hay muchos Francisco Entonces ¿He sigo la cuenta? Van cuatro Te falta uno Juan Juan Pacuano José Miguel No, José Miguel Era antes Era antes que yo Ok Y hay muchos Pero Melvin Melvin No cabe en sus cinco Sí, sí Ah, la firma La firma La firma Harold No cabe en sus cinco Sí, Harold cabe Parece que El problema de Harold Es que Harold Solamente se enfocó Solamente en el tirador Y lamentablemente ¿Qué te pareció La actuación de Harold En el evento Recién terminado El TBS Algo Muy pronto El 22 Lamentablemente Hay que decirlo Muy por debajo De cómo Harold Juega O jugaba ¿Crees que recibió La oportunidad Que merecía? Bueno Tú sabes que Al ser Un tirador Solamente el manager Lo utiliza Cuando entienda Que ese tirador Le puede hacer los tiros Por eso digo Que el jugador No puede limitar Si solamente Es el tirador De tres No Tiene que tener Mucha más herramienta Para que lo puedan Utilizar en la cancha Pero Sí, sí Pero Estuvo por debajo Muy por debajo De su porcentaje Que En otras ocasiones En torneo aquí Ha demostrado Ser De verdad que sí Ok No sé si puede Por su Por su gerencia O Por la gerencia O el manager De que tal vez No lo supe utilizar Pero sí Estuvo muy por debajo De este torneo Perfecto Para A tu entender ¿Cuál fue el equipo Que pudo dar la sorpresa? En el torneo pasado Recién terminado La madre La madre Sí Porque el primer año Como te dije Fue Que no ganamos un solo Un desastre Un desastre Por la razón Te digo que era un torneo O sea Era un torneo de liga Y había jovencitos Que no estaban Prácticamente O sea Báquetbol Pero este año Pero este año Si podíamos formar Un buen equipo Y tuviste Los resultados De todos los juegos Que se jugaban Fueron muy batallados El único El único equipo Que le ganó A la hat Dieron Dieron Un buen evento No No Y también Al final El problema De 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 Nos afectó Muchísimo ¿Por qué? Pensar En el En el Domingo Entonces Rhydon Eso falta Es Bastante Bastante Falta Y Si Al final Fue Que Como que No fue De Cuatro Entiendes Entonces La princesa De Rhydon Nos afectó Muchísimo De verdad Que sí Ok ¿Quién Tú Pudo ser El MVP Del Torneo Completo El Torneo Del Torneo Oh Wow Ya te Entrago Ya te Entrago Ya te Entrago Hay que Pensar El MVP Mi hermano El Niño El Niño El Niño El Niño Sobra Y Demás Para Mí Esa Fue La Mejor Selección Que Se Hizo En el Caso Lo De Niño De 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 Ganar El MVP Aunque No sé Por qué No Houve Premaciones De Año Porque Eso Fue Un Es Rafa De De Organizador En No Tener Eso Preparado Como O sea Como Premiar Al El 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 Novato Del Año Tampoco Se Premio Entonces Eso Eso No Nigo Yo Eso La Agenda Estaba Diciendo A Las Vede Que No Se Premio Ningún Jugador Porque A pesar De Todo Cada Jogador Espera Que Lo Premio Por Su Empeño Que Hizo Entonces Eso Por La De Negativa De No Premiar Esos Reglones De Incluso Ahí También Hizo Falta El Reglón Revelación Del Año El Cual En Esta Ocasión Pudo Haber Sido Unánime Para El Narrador El Cual No Desconozco Su Nombre Ahora Mismo No Logro Manejar Narrador Del Año Wow Es Profesionalidad Pero Bien Con Peseo Incluido Pues Si No El Torneo Estuvo Estuvo Muy Bueno Estuvo Mucha calidad La gente Lo esperaba Con ansia Desde hace Muchísimo Tiempo Incluso Cuando Se propuso La fecha La gente Estaba Diciendo Ah Carajo Ya Pero Va No Va Y La gente Que Si El Público Lo pedía El Evento Y Si Porque Aquí Hacía Falta Eso O sea Es Torneo Porque Aquí En Tiempos Anteriores Cada Año Se Celebraban Los torneos Barreales Entonces Hubo Una pausa Una pausa Larga De no Celebrarse Entonces Ya Che Che Decidió Tomar El Año Pasado Que Aquí También Se Conformaron Lo que Es El Tornero Superior De Villaje Agua Y Vite La Muestra Tanto El Sabe Fanático Cuál Jugadores Son Que Les Gusta Y Ese Tipo De Cosas Que Nos Hace Que Hace El Evento Que Sea Bueno Y De Buena Talidad Así Cada Que Se Preparando Para Brillar Como Decimos Exacto En El En El Caso Hipotético De Que El Equipo Del Palenque No Se Ha Conformado Tú Sigues En La Madre En La Temporada Muerta Tú Como Capitán De Dicho Equipo Tienes En Conocimiento Algún Jugador Que Esté En Negociación Tanto De Tu Equipo O Como De Otro Que Le Haya De Alguna Oferta A Ustedes Si Ya Yo Publiqué Hasta El Domingo Fue Que Ya Comenzaron Negociaciones Al Otro Día Al Otro Día Ya Con Estaba Unas Negociaciones Todavía Si No He Escuchado Bien Que Jugador Por Ahí And And Disponible Como Te Dije Hay Que Esperar A Ver Porque Andan Tres Jugadores De Los Ríos Que Van Estar Libres Y Son Tres Buenos Jugadores Entonces Me Imagino Que Cada Gerencia Querrá Esos Cambios Con La Salvedad De Que No Este Año Que Viene No Va Haber Draft Entonces Hay Que Ver Entonces Cuáles Son Jugadores Que Contra Cada Equipo Y Esperemos Entonces A ver Que Que Se Realiza Incluido Hay Un Cambio Fuerte Por Ahí Hay Cambio Fuerte Hay Hay La Franquicia Que Quiere Un Fuerte Ahí Que Quiere Un Fuerte Ahí Un Fuerte No No Fuerte No Un Jugador Que Que No Tiene Miedo A Nada Un Jugador Que Siempre En la Cancha Está Tiene Defensa Tiene Ofensiva Este Tipo De Cosa Viene Más Duro El Ano Que Venga Se Que Preparo Señor Bien Yander Aquí Entre Tú Y Yo Esta Pregunta No Va A Salir No Nunca Salir No No Se Se Pica Al El Balonceto Si Se Pica Siempre Cuando Exista Lo Monetario O Te Refieres De Pica A Otra Mariana No Fíjate Mira Yo Voy a decir Ahora Que Esto De Picada Monetariamente Creo Que Va A Tener Muchos Problemas También Para El Próximo Torneo ¿Por qué? Porque Tú Entiendes Ya Que Cada Jugador Entiende Que Tiene Un Nivel Y Hay Que Par De Por Lugar Entonces Lamentablemente Este Año No No Se Pudo Llenar Las Expectativas De Ciertos Jugadores Porque En Torneo No Se Dio El Dinero Suficiente Hubieron A Gerentes Que Tuvimos Y Capitanes Que Ponerle Nuestro Dinero Para Que Ten Cuenta De Eso Hicimos Muchos Sacrificios Con Ciertos Jugadores De Cada Equipo Porque Lamentablemente Hay jugadores Que Entienden Que Se Súper Estre Y M Hay Que Pagar Los Dinerales No Es Así Lamentablemente Ya Todo Jugador Que Lo Invita Por Torneo Es Cuarto Que Están Pidiendo Eso Es Lo Que Te Pide Dinero El Problema Es Que Hay Mucha Herencia Que Le llenan Los Ojos A Los Jugadores Antes De Hacer La Negociación Prometiéndole Villas Y Castilla Pero La Realidad Ven Que Tienen Las Manos Atadas Y Ya No Tienen Comer Pero Ya Antes De Comer El Torneo Ya Hablamos Rumores De Jugadores Pidiendo 8000 7000 9000 Pesos Que Jugador Cuesta 8000 Pesos En Este Evento El Único El Único Porque Ha Demostrado Que Ha Jugado Ya En Eventos Superiores Y No Osea No Tanto 8000 Osea 8000 7000 6500 Era Silfa El Único El Único Pero Después Ninguno Ha Demostrado Que Para Tú Exigir Que Tú Tienes Que Demostrar Que Tú Vas Jugar En Tornado Duro Superiores Duro Tienes Que Demostrar Lo Primero Que Claro Tienes Que Estar Rankeado Entonces Lamentablemente Entonces Muchos Jugadores Que Son Peor Que Yo Pidiendo Cinco Mes En Besos A Una Y Eso Jamás Y Nunca Y No A Mucha Franjicia Muchos Gerentes Tenían La Cabeza Al Explotarse Por Esa Por Esa Situación Y Eso Hay que Tener Cuidado Ya Para El Próximo Evento También Esa Parte Hay que Tener Cuidado Y Esos Jugadores Que Por Una Otra Razón Abandonaron Su Equipo Por Falta De Minutos O Porque No Le Daban El Tiempo Necesario De Juego Que Mensaje Tu Le No Mira Lamentablemente En un Equipo Siempre Habrán Seis O Siete Jugadores Más Buenos Que Otro Y Lamentablemente No Juegan Siete Y Ocho Juegan Solamente Cinco En La Cancha Entiende Entonces Hay que Esperar Su Proceso Uno Coge Mucha Lucha También En Su Banca Para Uno Poder A Vez Ya Al Final Sobresalir Pero No Solo Tienes Que Esperar Su Turno Tranquilo Trabajen Fuerte Porque Su Turno Va Llegar Siempre Llega El Turno De Uno Tranquilos En Lo Personal Un Mensaje De Ti Para Hukin Jugador Del Mercerón No Mira Hukin Jugador Bueno Señores Vamos Pasa Que Como dije Fue Que No Supere Utilizar Hukin Era un Jugador Bueno Se Prepara Para Eso Yo Lo He Visto Jugar Es Agil Simplemente Cada Oportunidad Y A pesar De Que Este Torneo No Se La Dieron Muchísimo Mucho No Se La Dieron Prácticamente Porque Él No Jugó Que No Se Desespere Que Su Continued Llegar Lamentablemente Este Torneo No Se Termina Aquí Continúa Continúa Entonces Tu Oportunidad Va Llegar Así Como La De Y Como La De Otros Si Si El Equipo El Marcelo Te Ofrece Para La Reconstrucción Del Equipo El Palen Que Tú Te Lo Llevas Oh Claro Que Si Sin Duda A El Y A Muchachos Muchachos Muchísimas Gracias Gracias A ustedes Por La Invitación Estamos Aquí Disponemos Gracias Gracias Pero Antes No Podemos Despedir Esta Entrevista Sin Dar Los Agradecimientos A Las Personas Que Hicieron Esto Por Esto Posible Ellos Son El Ad Magic Music Señor Disquero Más Grande De La Zona Como Walter Que Fue El Tástico A La Cabeza También Está JR Lavados Rivas La Mejor Opción A La 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 Te Fue Bien Esta Promoción Es 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 El Anfitrión Baker Pancha El Cuál Nos Facilitó Este Bello Espacio Acogedor El Cuál Está Disponible Para El Público Para El Evento El Lugar De Los Grandes Artistas Así Que Leondri Si Tienes Algo Que Decir Una Focita Por Aquí Dale Barrio Barrio Apoya La Franquicia De Palenque Como Si El Barrio Apoya La Franquicia De Palenque Estarías En Disposición De Aportar Con Uno O Dos Jugadores Bueno Nosotros Le damos Todo El Apoyo Porque Es Es Una Franquicia Que Viene De Generación Lejos Atrás Jugando También Con El Barrio Si Le Hemos Ganado También Sí Bueno Muchachos Un Urbana No Como la entrevista No se Quillen No se Quillen Por A veces Que Dicen Las Cosas Como Son Saben Como Pero La Verdad Pica Pero Hay que Decirla Como Son Lamentablemente La Cosas Siempre Hay Que Decirla Como Son Así Como Ustedes Saben Yo Soy Víctor Erasm Eso Es La Víctor Urbana Bye Bye Bye